Yo soy beat, ganador, así yo nací Lo que quería en un año todo lo cumplí En mi play, en mi momento, pero pero que era tiempo Todavía tengo que elevar el beat, el kick Ya saben quién soy, me llaman Ruby Mil veces me caí, mira lo que me convertí Yo hace tiempo que Me enfoqué en mí, en Detroit y en mi estilo Y esta pista la rompí, ya saben quién soy, me llaman Ruby Mil veces me caí, mira lo que me convertí Yo hace tiempo que Me enfoqué en mí, en Detroit y en mi estilo Y esta pista la rompí, estaba estancada en mi carrera No sabía qué hacer, mi mente estaba en pelea, pero Yo rompía el drill a mi manera Pero no mi flow, no quiero que así me vea Y de repente Empecé a buscar flows Y en mi mente Como que alguien me dijo esto es diferente Esto no es solo una canción Este es el principio Del movimiento Ruby de Detroit El tiempo sé, en mi momento Envidioso no, de por dentro estás ardiendo Si no lo logré Estoy subiendo, robo en el litro y estos son un Enfocado Quiero money, chistos mi rabia, love you Pero no me lo creo Pienso en lo monetario, no la humo Quiero cuero, cada día deseo En la cuenta otro cero Me dicen que eso tarda pero por nadie espero Así que yo lo busco Hablé con el soltero Me dicen que eso llega Que no mire el pasado Que soy ya pasajero Quiero fama y dinero Recorrer el mundo entero Ya saben quién soy Me llaman Ruby Mil veces me caí Miren lo que me convertí Yo hace tiempo que Me enfoque en mi Y es un juego Jugar con novatos Ey, ya gané el campeonato Yo creo que tiene ahí Los nervios a tope Yo creo que tiene ahí Los nervios a tope Gracias por ver el video